Los reyes y los príncipes de Asturias han elegido para felicitar este año la Navidad a los españoles en dos cuadros expuestos en el Museo del Prado. Adoración de los pastores de Basano es la imagen elegida por don Juan Carlos y doña Sofía que firman bajo la frase impresa Felices Pascuas y Año Nuevo. La tabla es obra del maestro del siglo XVI Jacopo Basano y pertenece a la colección real del museo. Los príncipes de Asturias y sus hijas, por su parte, posan ante un Velázquez, un retrato de la infanta Margarita que fue parte de la exposición Velázquez y la familia de Felipe IV. A mano la frase Feliz Navidad y nuestros mejores deseos llenos de ánimo y esperanza para el Año Nuevo 2014. La firman los príncipes y las infantas Leonor y Sofía. Ambas postales pueden verse en la página web de la Casa del Rey y que por segundo año consecutivo no publica las felicitaciones navideñas de la infanta Elena y de doña Cristina e Iñaki Urdangarín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.